Paren de fumigar a los cultivos con veneno Porque enferman a la tierra, porque enferman a los pueblos Paren de fumigar a la gente rociándolo Con toneladas de grifos a tovar a los transgénicos Paren de fumigar a los cultivos con veneno Porque atentan contra el ecosistema y su equilibrio Paren de fumigar a la gente rociándolo Porque nacen con malformaciones los niños Paren de fumigar a los cultivos con veneno Porque es la causa de los abortos espontáneos Porque con el ADN con lo que están jugando Y no hay un solo científico capaz de calcular el daño Te lo digo, lo rapeamos Te lo digo, lo cantamos Te lo digo, nos organizamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!